Hola, te propongo un recorrido por las noticias más relevantes de las dunas en la última semana y que publicamos en www.tiempo21.cu. Ya comenzamos. El Dr. Hugo Pérez Rojas, científico cubano nacido en las dunas, obtuvo el premio Spirit of Salam 2023, concedido por el Centro Internacional de Física Teórica, que lleva el nombre de Agdus Salam, estudioso pakistaní galardonado con el Nobel en esta rama de la ciencia. El investigador titular del Instituto de Cibernética, Matemática y Física y fundador de su Departamento de Física Teórica, expresó que es un reconocimiento a su trabajo en la organización de actividades que benefician a jóvenes investigadores y, en general, el avance de la ciencia en un país en desarrollo. La ampliación en tiempo 21 con Naili Barrientos. La exposición de diseño gráfico La geometría, su uso en la construcción de identidades gráficas de la creadora Ariadnis Porteles Luzada, está abierta hasta finales de febrero en la Galería de la Casa del Joven Creador, sede de la Asociación Hermanos Aís en las Dunas. Desde el Departamento Software y el Manejo de Programas Visuales, a partir del 2016, comenzó el estudio de la especialidad y, luego de siete años identificando instituciones, espacios y eventos, se motivó a dar a conocer los resultados en la maestra actual, según declaraciones a la periodista Sheila Teaga. El sector de la salud pública en la provincia de Las Dunas se enfoca hacia un mejor trabajo desde la atención primaria en sus diferentes contextos, con el seguimiento diferenciado al programa del médico y la enfermera de la familia en el aniversario 40 de su creación. Entre los retos que asume el territorio figuran transformar y recuperar la labor salubrista desde las 14 áreas de salud, con mayor estabilidad y permanencia del personal, y la interrelación de programas de docencia y capacitación para un mejor conocimiento, gestión del riesgo, vigilancia e implementación de intervenciones adecuadas. Hola, bienvenidos a Agenda Deportiva, un espacio para que conozca lo más importante en materia de deportes en Las Tunas. Hoy hablaremos sobre los peloteros de Las Tunas que participarán en la Serie del Caribe, el debut del baloncesto tunero en la Liga Superior y los entrenamientos de la preselección de los leñadores para la Serie Nacional 62. La reducción del bombeo de agua desde la presa a Jovavito para las poblaciones de Guaymaro y Bartle es una de las decisiones adoptadas para enfrentar la sequía que desde hace meses vive el territorio tunero. El embalse, declarado en restricción, actualmente solo tiene cubierto el 11% de su capacidad total, resultado de la ausencia de precipitaciones en Las Tunas en lo que va de 2023. En Tiempo 21, los detalles con Esnilda Romero. Con nosotros tienes al alcance la actualidad noticiosa. Somos Tiempo 21 Cuba, el medio en la red de Radio Victoria, emisora provincial de Las Tunas. Síguenos en Facebook, Twitter e Instagram y no olvides dar me gusta y comentar. También suscríbete a nuestro canal de YouTube. Yo soy Annexi y te esperamos la próxima semana.